Buenas noches Dejar de beber Me costó más trabajo Dejar de sufrir Y me ha costado Mucho trabajo entender La palabra Entendimiento No cabía en mi cabeza El entendimiento Sería la propia Autoridad de tu vida Cuando entiendes Cuando alguien que está tan enferma Como yo, decía Felipita No estás capacitada Para entender Porque sufres graves trastornos Emocionales y mentales Tú desde niña Vienes enferma Nada más que no lo sabes Por eso piensas Que cuando te juntas Con un cabrón Él ya te enfermó Ya venías puteada Usted desde niña Ya venía puteada A su viejo No la enfermó Solamente una enferma Agarra un enfermo No mames Pero yo no sabía nada de esto Compañeros Yo estaba ciega Sorda y muda Muerta espiritualmente Muerta espiritualmente Por el tema que traigo Espiritualidad Muerta espiritualmente Decía Felipita Todo lo que te impresionó De la vida Desde niña Las impresiones Las impresiones De la vida Cuando estás Chiquita Lo que te mete En depresión Depresión Tristeza profunda Diricia Igual a enfermedad Del alma Alma Almacén ¿Por dónde Lo fui almacenando? Por aquí Por aquí Por aquí Por el olor Y por el tacto Mis cinco sentidos Pero mis cinco sentidos Que están enfermos Al menos los tres Que ves de más Sientes de más Y escuchas de más Por eso eres tan dramática Hija de tu puta madre Entonces compañeros Por eso el programa Es espiritual Más no religioso Para ver si algún día Dentro de muchos años Vives en tu verdad Pero bueno Entonces compañeros Yo no sabía nada de esto Ni estaba capacitada Para entender Y menos aceptaba Que yo fuera alcohólica La enfermedad Se defiende Por sí sola La enfermedad Que yo padezco Llamada alcoholismo Que es física Mental Y espiritual No la acepto La enfermedad Se defiende Por sí sola Y menos que me digan Que soy una enferma mental ¡Chingen a su madre! Yo no estoy loca Loca tu puta madre La más vieja de tu casa Pendejo Yo no estoy loca Yo no sé por qué A los siete años de edad En el internado de madres Me azotaba en el suelo Pero no estaba loca Estoy hablando de antes De la alcohol y la droga Yo no sé por qué Me azotaba en el suelo Pero me azotaba Así mi fentecita En el suelo Desde cuándo Eres berrinchuda Desde cuándo Eres títere De tu ego Títere De tu ego Si sabes Lo que es un títere ¿Verdad? Alguna vez En la escuela Te mandaron A hacer un títere ¿Cómo lo mueves tú? Así te mueve tu ego Pendeja Pero te sientes La verga de Tepito Y entonces Cuando traes Esas falsas ideas Y acuérdate Que todas las ideas Que traes en tu mente Siempre se van a convertir En objeción Por eso es tan difícil Por eso decimos Que te quedes Padrino Yo ya entendí Ahora sí Sí, sí Quédate Quédate Padrino La que fui a la experiencia Yo vi a Dios Y entendí Que me tengo que quedar Nada más vienes Cada ocho días No mames Y entonces Empieza el autoengaño Porque ahora Ya no hay alcohol Ya no hay droga Me costó un pedo Dejar la droga Dejar el alcohol Mi madre me anexaba Mi madre me anexaba Me llevaba al anexo Mi madre Ya sabía el caminito Yo la odiaba La odiaba Porque mi mamá Me llevaba A encerrarme Fíjate Todas las falsas creencias O las falsedades De la personalidad Lo que habla La literatura de doble Entonces yo decía Mi madre me anexa Porque no me quiere Esa idea Esa idea No la traigo de ahorita Porque me anexaba Esa idea La traigo Desde que me dejó En un internado De madres Raíz Desarrollo Y consecuencia Volver Pero bueno No lo entiendes Cabrón Y entonces Mi madre me anexa Porque no me quiere Acuérdate que me internó A los siete años de edad En un internado de madres No me quiere Por eso me internó Jamás comprendí El por qué me internó Porque además No estás capacitada Para comprender El ego no comprende Ni madres El ego es un El ego siempre se aferra Dice el segundo paso Obstinación Necia Hija Recuquita Y asquerosa Madre Necia Perra Necia No mamada Y entonces Ahí está Chingue Y chingue Y chinga La madre Que no eres alcohólica Y ya estás Tirada en el suelo Ya tomas Alcohol Del 96 Con agua No soy alcohólica Así como Cuando te dicen El pedo No es tu viejo Eres tu Pinche celosa De cagada No Es él Entonces Compañero Por eso Es muy bonito Leer el segundo paso No hay suano juicio Menos O sea Si no hay juicio Menos sano Cabrón ¿Por qué estás borracha Desde chiquita? Tú desde niña Te emborrachabas Por eso está el tema De borrachera seca Por eso hay que leer Cabrón Cúmulo de emociones Tus primeros años En doble A Sigues mintiendo Compañeros Yo ya cambié Compañeros Me encontré En un grupo A un hombre Maravilloso Pero no lo sabes Cabrón Porque no sabes Que tu enfermedad Sigue buscando La dopamina Tu enfermedad Sigue buscando La dopamina Con el alcohol La droga Te dopabas Antes del alcohol Y la droga ¿Con qué te dopabas? Para no vivir En tu verdad Vamos ¿Con qué te dopabas? Ah Yo iba a buscar Al señor Que me tocaba Y que me metía La mano Yo lo iba a buscar Porque ya Ya, ya, ya Basta Tu puta madre De que sigas Buscando culpables Ya no te hagas Pendeja Perra Perra El señor Te tocaba Y te hiciste Adicta al placer Porque el placer Te emborracha Y tú ibas A buscarlo A ti te gustaba Estar donde estaba El señor Que te causaba Que te ayudaba A sentir placer El señor No salía Y te iba Por ti a tu casa Tú ibas a buscarlo Y no es para Que te sientas culpable Sino para que Te des cuenta Que fue parte De tu historia Fue parte De todo lo que Tenías que vivir Porque si no hay culpables Tú tampoco eres culpable Pero bueno Porque te encanta La culpa Pinche vieja Soberbia Hija De tu puta madre Eres adicta A la culpa Pinche culpa Sencillera De que te ha servido Perra Más que para que Vuelvas a beber Hija de tu puta madre O restes Con el que menos Quieres estar Y entonces Compañeros Ahí estoy Cabrón Este No queriendo Dejar de beber No queriendo Dejar de drogarme Me aviento Once anexos Fíjate Hasta donde Eres adicta Al autocastigo Hasta donde Eres adicta Al autocastigo No necesitas Tener una pareja Que te pegue Que te ofenda Tú solita Te autocastiga Yo me llamo Yo mi propia enemiga Para llegar a esto Son años Compañeros Años Muchas escrituras Y estarte apadrinando Pero cuando llegas Al grupo Pues cómo te vas a apadrinar Si todos están Rependejos Además Viven de la verga Porque empieza El proceso De cachafallas La omnipotencia La diosa De tu propio Universo Aunque hables De Dios Lo tienes Muy lejos De ti De toda Tu puta madre Pero entonces No lo sabes Cabrón Te vas quedando En el grupo Por ahí A los tres meses Encuentras un pendejo En el grupo Con el que te resentiste Que ahorita Llevas treinta años Decía Felipita Yo treinta años Cabrón Me resentí con él Porque cuando Tu ego Está muy gigante La terapia Fue para ti Que sí A huevo Me terapió Me terapió Me la cuadraron Entiéndelo Y entonces Te aferras Te aferras O sea Te aferras A tus ideas Enfermas Pero como Ya estás sana Porque ya Pues ya tienes Tres meses Porque ya Viste una escritura Ya estás sana Sácate a la verga Si la enfermedad Es incurable Pinche enfermedad Es incurable Es progresiva Y es mortal No bebes No te drogas Pero tu enfermedad Sigue progresando Porque ahora No hay con qué La dopes ¿Cómo vas a topar ¿Cómo vas a topar A tu miedo? ¿Cómo vas a topar A tu ira? ¿Cómo vas a topar A tu angustia? ¿Cómo vas a topar A tu ira Congelada? Cállate Baja de la falda No mastiques así el chicle ¿Quién te dijo Que te pusieras esos zapatos? ¿Quién te dijo Que te pusieras esas? ¿Y por qué eres así Hija de tu puta Y traga lo que hay Siempre te dijeron Que te ca... Y cállate Que no sé cuánto No hemos comido Cierra la puerta ¿Con cuántas voces Interiorizadas Te has quedado? Pero ya das Ya hay dirección Hija de catapamá ¿Cuánta locura Traes? Fíjate tu locura Y agarras un pendejo del culo ¿Ya? Imagínate Dos pinches robots Dos pinches alacrales juntos ¿Qué van a hacer los objetos? Más que picarse diario Y estás picando de veneno No de picarse de otra mamá Dice algo Felipita Pero bueno Entonces compañeros No estabas capacitada Para entender No sabían ¿Qué pedo? Te pelaron pelón a rapa En el anexo En los anexos Te pusieron la cadena Con la silla En los anexos Te sentaron en un banquito Tres días Y tres noches Que por recaída Cuando ni siquiera Nunca te habías levantado ¿Ven cuánta Pinche ignorancia De la gente De los grupos Pero nadie quiere Apadrinarse Los padrinos Están re pendejos ¿Qué te van a enseñar? Si tú tienes la razón ¡Tienes la razón, perra! Si tienes la razón Pero perdida Y entonces te aferras Y te aferras A lo que tú piensas A lo que tú dices Y a lo que tú haces Bueno Te dijeron Con un alcohólico No, pendeja Mira que están bien puteados Ese güey es misógeno Odia a las mujeres Tú odias al hombre Porque nunca tuviste papá ¿A dónde vas? Tus hermanos Te daban unas putizas Tus hermanos Te pegaban Como si fueras cabrón Tu mamá te pegaba ¿Tú crees que vas A conocer el amor? Pero como tú eres Más verga que todos Acuérdate que la verga No piensa Como tú eres más verga que todos Tú vas a hacer las cosas Que si se fue de dos alcohólicos Y se va a poner Yo voy a ser la excepción Hijo de su puta madre Les voy a enseñar a estos pendejos Que dos alcohólicos Llevan a vivir bien Y entonces compañero Con el que me resiento Porque así dijo mi ego Te terapió Angélica En cuanto acabó la junta Te lo llevaste cargando Acuérdate que tú regresas Al grupo por venganza No por aceptación Hace unos días Estoy con el tema aceptación Qué difícil es aceptar Algo decía Felipa Pero tú ya sientes Que ya aceptaste Tú no sé Para la verga de qué Hijo de tu puta madre Pero bueno Entonces compañeros Este güey me terapía Pasan cinco días Y hay investigando En qué grupo está Porque terapió a Dios Te sientes Dios Pincho omnipotencia Cómo se ha alimentado Tu pincho omnipotencia Y al rato llegas Dios te bendice Padrino Padrino Estas culeras Nada más vienen Por verga No es mi padrino Tú no No Y entonces ¿Sabes por qué Te sacaste al compañero Del grupo Hija de tu puta madre? Es mi esposo Pues si Te casaste con el Hija de tu puta madre Lo metiste a tu casa A los cinco días Que te acompañaba Por miedo Siempre has vivido Por impulso Nunca has hecho Las cosas por conciencia Todo lo has hecho Por impulso No tienes conciencia Pendeja A lo mejor Tienes una conciencia Humana Lo que te enseñó La pinche sociedad La religión Tu mamá Y toda la gente Y tus maestros Que ponen unos pasajes A ver Pinches maestros Saben un chingo de letra Pero no tienen nada De espiritualidad Los pendejas ¿Cuántos maestros Agarran de encargo Un niño Que se parece A alguien de su familia? Vergas No No me encanta Ese tema Entonces compañeros Meto a este cabrón A mi casa Porque me dio miedo De que me lo fuera A ganar una alcohólica Porque ese día Llegó una nueva Al grupo El padrino El padrino Ya tenía cinco días Que me acompañaba A mi casa El padrino Nunca me hizo Panchos Nunca Jamás Yo puse las luces El ballet Y el escenario Dios me lo mandó Tiene ojos verdes Güerito Sabe la literatura Así casi no fui al grupo Porque como mamán Hijos de su puta Madre Mocos Él va a ser mi padrino Mi padrote Y mi pendeja Me iba a dejar Compañera Salsaguán Me iba a dejar Salsaguán Que no fueras marciano Que no fueras marciano Hijo de puta Cuando habla el ego Cuando habla la ilusión Cuando traes borrachera seca Sácate a la verga No mames Yo nada más Los escucho y digo ¿De dónde sacará Tanta mamada Este? No compañeros Traigo un amante No sé aquí Ni séptima Básico De tu puta madre Básico 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 Y entonces compañeros Yo pensé que había metido A mi casa Al rey Midas Al machingón No sabes a quién metes A tu casa Pendeja Fíjate a quién metes Porque después Para sacar Los hijos De su puta Mi mamá Me había dejado Casa Compañeros Yo tuve casa Por mi mamá Ninguno de los cabrones Con los que tuve que ver Un rato Porque ahora ya hay que Vivir en la verdad Porque si hay algo Que te autoengaña Mi viejo Mi navia Ni siquiera Te conquistó Hija de tu puta madre Bueno Ni siquiera Te llevó a tomar Un café Si lo metiste Rápido a tu casa Y te le subiste encima Ni bueno Ni una puta coca Te disparó Perra Hasta el día de hoy Es un miserable De cagada Pinche codo Desgraciado Por eso el día Que me dijo Tú eres bien puta Le digo Las putas cobran Tú no pagaste Venga tu madre Entonces imagínate Metes un cabrón A tu casa Y piensas Que vas a vivir Cuando nunca has vivido Desde niña Existes Más no vives Y entonces Lo metes A tu casa Lo empiezas A cuidar En el grupo De las compañeras Y no las veas Son unas Son bien putas Vente viejito Verdad que no No les des beso Cuando acabe la punta Que sales rápido Conmigo De toda tu puta madre En cuanto Cuando la punta Me salen En el suelo De la bebé Bien Nueve y media De la noche Ya acabó La junta Vámonos Vámonos Ahorita Se queda sentado En la menacilla Y todas las compañeras Que Dios te bendiga Padrino Y en mí La pinche irá Ya Ya puto Vámonos Vámonos ¿A qué te enojas? Sale para afuera Y le digo ¿Ya ves cómo te pasas De verga? Mira qué hora son Veinte minutos A hijo de tu puta madre Lo haces De aldrede Tú eres un animal Excitado Tú me ves A la defensiva Desde mí Pareces una desconfianza Paranoica Vives en paranoia Y empiezas a rechingar La madre Y te hace las cosas De aldrede Porque lo haces De aldrede Y él te dice A qué hora Chingas a tu madre Hijo de toda Tu puta madre Te dije que acabando La junta Te salieras Y te pasas De verga ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Qué rico es vivir de la verga? Eres adicta A sentir miedo Eres adicta A sentir ira Eres adicta A sentir angustia Si no, no fueras celosa Pendeja Nada más que no sabes De tus adicciones De la psiquis Pinche ignorante Ignorancia Intriga E indolencia Ignorancia Intriga E indolencia No te dueles de a ti misma ¿Cómo puedes hablar de amor? Si ni siquiera amor propio tienes ¿Ve cuánta pinche locura, cabrón? Y entonces, compañeros Empieza el proceso De sacar mi ira congelada Contra un pendejo Que agarré en el grupo Y entonces Por eso no lo dejas Porque si no ¿Con quién vas a alegar, perra? Y entonces, compañeros Ahí lo meto, cabrón Y empieza el proceso De darnos en la madre Y empezamos a jugar A las gomitas Hasta en la tribuna Yo estuve un año Con él En el mismo grupo Tú me gomitas Y yo te vomito Tú me gomitas Y yo te vomito Joder, su puta madre Y acaba la punta Y hay que seguir alegando Porque traigo una adicción Muy por debajo Del nivel del inconsciente A veces olvidada Soy adicta a alegar Y soy adicta a tener la razón Y pueden pasar Diez Ocho Seis horas Y me encanta alegar Y entonces Venimos alegando Las cuadras Del grupo Guadalajara Hasta nueve herreros Alegue y alegue ¿Y verdad que sí Te gusta la compañera? ¿Cuál? ¿Y verdad que sí Te la quieres coger? ¿A quién? Por eso me imputó Por eso Porque me quieres De la huevo La cara de pendeja Yo te estoy viendo Como si vieras Una muerta no ve Una muerta no siente El que siente su ego Una muerta no escucha Compañero Todavía no viva Todavía no vives Porque nunca has despertado Existe Y entonces Ahí estás Y vas al grupo Compañero Santo de su puta madre Vivo con un culero Vivo con un culero Valeverguero ¿Saben qué? Tiene tres meses Que no me habla Vive en mi misma casa No se va el hijo De su puta madre Tres meses Que no me toca el culero Y por más que lo corro No se va Compañero Estoy harta De ese pinche enano De cagada Pinche puto chico Pinche tartamudo Juevón Mantenido Pinche Come cuando hay Hijo de todas Tu puta madre Y acaba la junta Y te dice el padrino Déjalo No padrino Ya está cambiando Y empieza la locura Acá Compañeros Llego moreteada De aquí al grupo Me quejo Me dice un vale Le digo al Sergio El Giro En paz Descanse ¿Qué te pasó Terrorán? Ese puto Ese puto Me pegó Vamos usted Vamos a darle En su pichu Vamos Manito Vamos Y le dice Por ahí El padrino Luis Ayala Ey Ey Compañero ¿Dónde va usted? A defender A la terror No No sea usted Tonto A ella Le gusta A vivir así ¿Cómo cree Que va a dejar Al güey Que le toca La emoción De la ira? Si es adicta A ver si me entienden Lo que estoy Hablando Que no cualquiera Lo entiende Güey No le quites Lo que a ella Le da vida Vivir de su Puta madre Y entonces Compañeros Empieza la locura De los celos Del pleito Decía Felipita Por el dinero ¿A poco no más 500 de gasto De toda tu puta madre? ¿Para qué quieres Si tú ni fumas? ¿Para qué quieres dinero? Dame todo Dame todo No te quiero dejar Con ningún quinto Para que no te lleves A nadie Al hotel Y los primeros años Pues si Estaba de pendejo A huevo A mí me encantaba ¿Qué placer se siente Cuando lo corres Y le da temor Y no se va? Para eso le pones Casa Perra Para que diera el poder Sobre sus emociones De ese pendejo Llórale puto Lléguenle de mi casa Pero ahorita Hijo de su puta madre Pero a dónde voy A donde quiera A donde sé Pero lléguenle puto Lléguenle Ya está Quédate a tu puta madre Chingaste a tu madre Hijo de la verga ¿Eh? Me pones mal Pero quién te va a megar En ti hijo De toda tu puta madre El mismo miedo Que sientes tú La sobrecarga De miedo que traes Se la quieres Salificar a él O a ella Y empieza La puta locura Compañol Eran unas putizas Bien bonitas Tres de la mañana Cuatro de la mañana Yo vivía en medio Que nos tocó La torre De tres departamentos Mi hermana Ana Yo en medio Y mi mamá bajo Mi mamá subía A las tres de la mañana Tocaba la puerta Y me decía Angeliquita Son las tres de la mañana Qué bien ¿Por qué no duermes Hija de tu puta madre? Fíjate como me decía Fíjate como yo todo lo distorsiono Yo iba a hablar mucho de esto Ya lo vienes a defender No te digo ¿Por qué lo defiendes Si lo conocieras Al hijo de toda su puta madre Que es una mierda Desgraciado Huevón El hijo de toda su puta madre Que nada más me está chingando Me pone mal Le da besos a las compañeras No me da gasto Anda de pinche Tiene veinte días Que no encuentra trabajo Hijo de toda su puta madre Mamá ¿Por qué lo defiendes? Y me decía Mamá No hija Yo no lo defiendo Este señor Necesita que lo defiendan Pobre señor No lo ves ¿Quién se va a fijar en él? No lo defiendo Quisiera que vieras la verdad Tú porque estás bien loca Te aferras a un huevón Mantenido y atenido ¿Cómo voy a creer que estés con él? No mamá Es que si tú lo conocieras Y ahora en toda su puta madre Algo que le hayas al drama Perra Te encanta hacerte la pobrecita Pinche perversa de cagada No 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 Eres adicta a la conmiseración Hija de la verga A la conmiseración Te encanta conmiserarte Te encantan que te digan Pobrecita Pinche perra desgraciada ¿Qué hay detrás de eso Hija de tu puta madre? Miren compañeros Me dejó morado Ya nada más te quejas Pero ahí estás Cuatro años y medio Cuatro años y medio En esa pinche locura A los dos años Ya hablabas de Dios Compañeros Por la gracia de Dios El día de hoy no he bebido Tengo un trabajo Que trabajo en el seguro social Por la gracia de Dios Hago horas extras Por eso casi no vengo al grupo Vivo bien con mi pareja ¿Cómo vas a andar bien Si no trabajas tus emociones? ¿Cómo vas a andar bien Si faltas al grupo? ¿Cómo vas a andar bien Si no haces servicio? Perra ¿Cómo vas a andar bien Si no te apadrinas? Fíjate ¿Crees que nos haces un favor De venir al grupo? Hola compañeros ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Ay por la gracia de Dios Bien Y me decía el pinche Leonel Sácate a chingar a tu madre Andas que te lleva a la verga Ya chinga tu madre Me tienes envidia Una palabra que mi mamá decía Desde niña Nos tienen envidia Fíjate que por eso decía Felipita Todo está en la mañana Decía mi mamá Estas pinches vecinas Nos tienen envidia ¿Quién sabe de qué? Teníamos un colchón café Que se le salían los resortes No teníamos estufa No teníamos romper No teníamos pelo No teníamos consuelo ¡Pobres! ¡No mamadas! Y nos tenían envidia Y entonces yo decía Me tienen envidia Con mi esposo Me han de hacer algo Para que peleemos Fíjate Todo lo que hablas Todo lo que genera Tu mente Pura pinche mentira Mente Mentira ¡Mente! Mentira Escúchale bien Perra Para que ya no le dé chance A tu mente Hija de tu puta madre Pinche basurero Nuclear Que traes por mente Perra Pura basura Agarra al hija De su puta madre Pero no lo sabes No lo sabes Porque no aceptas Que eres una enferma mental No lo aceptas Estás en el grupo Pero te sientes A la hija De tu puta madre Compañeros Pero ya no bebo Ni me drogo El pedo no era El alcohol y la droga Eso fue lo último Tú ya estabas mal Desde chamaquita Siempre pensaste Que tu mamá No te quería Siempre así Deseabas O sea Mi mamá no me quiere Jode su puta madre Y si mi mamá No me quiere ¿Quién me va a querer? Eterna Obsesiva Del me quieres Por eso a todos ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¡Ay! Puta madre ¡Cállese la verga! A los que venimos Ángase de puertas Y a la verga ¡Ay! ¡Hijo de Dios! Así Así Tajada Padrino No mamadas Saca La puta madre Y entonces Compaderos Bien loca Compas Cuatro años y medio ¡Ah! Iba yo a que me echaran La baraja Antes de que se me olvide Este Manita Échame la baraja Yo traigo De mis ancestros Todas esas mamadas Échame Te digo Que mi mamá Decía que nos hacían Brujería Yo le creía ¿Cómo no le voy a creer Si nunca tuvimos Pa' comer Padrino? A huevo Que le tuve Que creer Que si nos hacían Brujería Madrino No vendía ¿Qué gachos Vivir con una persona Que siempre se está Quejando del dinero Y de las ventas ¿Viste? Hasta Porque lo que hablas Con tu boca Tú lo atraes Y decía Mi mamá No hay ventas Está de la vela Vamos a ir a pedir Prestados Unos Pambasos Vamos a ir a pedir Prestados Unos Sopes Vamos a ir a pedir Prestado Al de la que me sería Vamos a ir a pedir Prestado Al de la tienda Y mi mamá Empieza a pedir Prestado Éramos doce Y dos abrinos Que recogió Catorce Mi padrastro Quince Mi mamá Dieciséis Y después Se trajo A su papá Cuando lo dejó Mi abuelita Por alcohólico Diecisiete Gracias En un pinche Cuartito De cuatro paredes Y una cocinita Mi abuelito Se acostaba En un petate Que olía Orines Al otro Y a orines De borracho Te voy a hablar ¿Por qué nunca Me gustó estar en mi casa? Olor a orines De borracho Por mi abuelo Mi mamá Y mi padrastro Peleando Todo el puto día ¿Cómo no se nos lleva Es hija de toda tu vida? Se llama Pantano Esa mamada De la arena Movediza No, ya no Que no regrese Díjale Y los dos hermanos Con una enfermedad Que se llama Hemofilia Te digo Porque soy Estaba yo Muy trastornada Fíjate lo que me trastornó Mis hermanos Los hemofílicos Les venían Hemorragias Los hemofílicos Sus sangre No coagula Esta enfermedad La trajeron Los españoles Bueno Es hereditaria Acaba hasta La sexta generación Nada más A los hombres De la hemofilia Pero yo Como un hermano Hemofílico Podría haber tenido Un hijo hemofílico Yo Bueno Compañeros Tengo mis dos hermanos Les venían Sus hemorragias Yo veía Los trapos De sangre Que llenaban Y no les paraba La sangre Te dije De las impresiones De la vida Te hablé De las impresiones De la vida Y si se muere ¿Y cuándo Se les va a pararlas? Esas son Las impresiones De la vida Por eso No estás capacitada Para entender Por eso Sigues con el que Te dejó Chimuela Por eso Sigues con el que Lo tienes que dar Una feria Pa' que esté contigo Aunque no Quede verla Aunque te diga Pinche vieja Jace para allá Pinche vieja Para el sol De su puta madre Me quede Me quede Me quede No estás capacitada Por muchas impresiones De la vida Me decía Mi padrino José Luis Araujo Mi guía espiritual Quiero que me hagas Un cuaderno De puras impresiones De la vida Quiero que me hagas Un cuaderno De tus voces Interiorizadas Y quiero que un día Rescatemos Tus sentimientos Empultados Pinche viejo Segundo respeto Me acuerdo Me acuerdo cuando le dije Padrino Que yo ya llevo 14 escrituras Si ya nada más Falta la tuya Porque no estás Capacitada Para entender Pero tampoco Te vas a brincar Los procesos Tampoco te vas a brincar Los procesos Aquí hay procesos Aquí hay procesos Dentro de AA Te va a costar Un pedo Despertar Porque la enfermedad Se defiende Por sí sola Por eso piensas Que con venir Cada ocho días Ya la hiciste Porque no ves El grado de enfermedad Tú eres un enfermo Emocional Tú bebías Por emoción Tú bebías Por la idea No por la verdad Te ibas a beber Cerca de tu madre Para llamar la atención Una idea Se te convirtió En una ofreción Un día quiero Que mi madre me diga Te amo Y nunca Llegó ese día Madrina Perra Por eso sigues Con un güey Hasta que un día Dices Él va a cambiar Un día me va a decir Que me quiere Venga tu madre Y te quedas En el grupo Y en el mismo grupo Que tu pareja Aunque me iban De la verga Y aquí aparentan El día del aniversario Hasta le das De comer en la boca Aquí actúan como pareja Y allá en la cama Viven en cama separada Pero de eso no se habla En los grupos Madrina Estaba yo Que me llevaba A la verga Compañero Me dejaba de hablar Tres meses Mi pareja Yo le decía Yo no soy tu mamá Y tú eres tu papá Hijo de tu puta madre Aprendiste muy bien Aquellos Se dejaban de hablar Hasta por años Viviendo en la misma casa A mí habla Hijo de toda tu puta madre Compañeros Eran pleitos Eran agarrones Cuatro años Cuatro años y medio En locura Porque nada más Ibas cada ocho días Al grupo Y hacías horas extras Bendecías tu dinero Hijo de la chingada Cuando te pagaban Empezabas En el nombre de vecinos Que me rinda mi dinero Ibas con el hermanito Manuel A que limpiar El hermanito Blas A que limpiara tu dinero Porque pensabas Que te lo daban Trabajar Este hermanito Blas Vengo a que me limpio Mi dinero Es mi quincena Pero por ahí Le dejo cien pesos Hijo de la puta madre Compañeros No me rendía nada Empiezo a pedir dinero A rédito Fíjate cuántas mamadas Y pendejadas haces Nunca te apadrinas Antes de hacer algo Préstame Préstame A rédito No, Angélica Préstame No seas Porque así llegas Préstame No seas mal Y cuando te cobras No tengo No tengo No tengo Tu puta madre Perra No te gusta pagar No pidas Culera Empieza esa terapia En el de los titran Si no te gusta pagar Perra No pidas Culera Caldita Desgraciado Y con tu puta madre Y allá en te pito Si no pagas Te tiran Cuando empezabas A quedar mal Con las tandas Cuando agarrabas Dinero Que no era Tu irugia De tu puta madre Porque no era Tuyo Era de la Tanda Amarillita Perra Hay que De comprar Zapatos Ya tenias unos Pero quieres Más hija De tu puta madre Y que sean Original Porque tú eres Porque tú eres De falsa perra Y hay Empiezo A pedir Dinero Por este Tanda Y empiezo A endeudarme Con paz Así Bien cabrón Empiezo Y tengo que dar El rédito Y el rédito Y no duermes Por el puto Rédito ¿Qué voy a hacer? Y el otro Lo ves Conchudo Que está Y te da envidia Te da envidia Madrina Y le dices Para Tú que estás Roncando Por tu culpa Pedí prestado Y le decía No Yo te doy Tu gasto Que tú no lo sepas Administrar Es tu perro Bien Chinga tu madre Perro Yo porque también Tengo que ayudar A mis hermanos Porque te encanta Ser la de Dios ¿Tú porque no tienes Un hermano alcohólico? Lo tengo Y se llama Carlos Tú porque la quieres Hacer de Dios Tu hermano es alcohólico Vive en Guadalajara Se fue yendo aquí De aquí Debiendo dinero Él es adicto A pedir dinero Y ustedes Tú y toda tu familia Le han querido Solucionar sus problemas Nunca va a crecer El hijo de su puta madre Nunca va a dejar De beber Pendejas Chinga tu madre Puto ¿Tú porque no tienes Un hermano Que lo tengo Chinga tu madre Ya sácate a la verga No me prestes Perro Porque nada más Me está chingando Y ni me prestes Hijo de toda Tu puta madre Compañeros Así Peleados Por la familia No te metas En lo que no te imputa Y cómo te metes En lo que no te imputa Cómo te encanta No vale verga No vale verga Y cómo te metes Yo no sé Yo no sé Por qué Mi tierno No me alcanza Y luego me dicen Si yo me hace mal Ya no les voy a prestar Nunca digas no Porque el ego No conoce no El ego no conoce el no Por eso te dijeron Con un alcohólico no Y luciste No pidas a rédito Y lo pides No ayudes a tus hijos Y los ayudas Todo es al revés Porque traes La mente al revés No bebas Y bebes No lo vayas a buscar Y lo vas a buscar Mi hijo de tu puta madre Compañeros Compañeros Ahí estoy Hijo de la chica Con una pinche locura Queriendo ayudar A mi hermano Queriendo ayudar A todo el mundo Hijo de su pinche madre Mi hermana Ana Tiene una bronca De lectra Y yo voy Ahí a meterme Manita Yo te presto Hijo de su pinche madre Mi hermana Ana Una vez le dieron Un pinche Resultado De unos estudios Mal Que tenía SIDA Ahí voy yo A hacerme El pinche estudio Del SIDA Para que ella También se lo hiciera Y no era cierto O sea siempre Para que un día Mi hermana me dijera ¿Cuánto me has ayudado Angelita? ¿Y qué crees? Nunca lo hice Dios se encarga De que no alimenten Tu ego Perra Por eso te resientes Con la gente Porque no te soban Eres bien linda Como cuando chupabas Que no creo en Dios ¿Dónde anda la pepenadora De amor? Ya me voy Es del grupo Maná Que chingra Es su madre Ya nada más Están chingrando A su puta madre Estos culeros Y me decía Un padrino A donde te vayas Te llevas La enfermedad El pedo No es del grupo El pedo No es la familia El pedo Es tu hija De tu puta madre Cuatro mil seiscientos Egos Pinche máquina humana Títere de tu enfermedad Títere de tu enfermedad No mames A poco padrino Entonces mi viejo No me pone mal Padrino Es que tú lo defiendes Porque es hombre Igual que tú Yo no lo defiendo A él Que ya no distorsiones Las cosas Yo soy tu padrino Más no de él Y lo conozco Más a él Que a ti Siempre vienes Y me hablas de él Voy a cambiar De ahí cara Voy a ser Su padrino De él Compañeros Que difícil Es despertar Que difícil Es vivir En la verdad Porque esta Ya tiene Cosas aprendidas Por eso El carjun Te dice Desaprende Lo aprendido Aprendiste A quejarte Del dinero Aprendiste Que la brujería Por eso Te costó un pedo Dejar Esa pinche idea De la brujería Por eso Cuatro años Ibas a que te echaran La baraja No tenías Para tragar Ni para la baraja Pero le decías Ahora que raye Te traigo manita Pero échame la baraja Y le ponías Mucha atención Cuando te la aventaba La tiraba De ocho cartas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Quién es un señor moreno? Su papá Era cruzano Hijo de toda su puta madre Nunca me quiso El pinche viejo Hasta me echó Una hablada Un día en una fiesta ¿Tú crees Que ese niño Es del cuero? Y cuidado Y un culero Diga la verdad Porque va a ser Tu enemigo A ver si me entendieron Lo que dije ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Quién es una señora Ya grande? Pues iba dos veces A la semana Que me echaran La baraja Madre de nada ¿Quién es una señora grande? Su mamá De hermanita Está inválida Por culera Por culera Huevo Tiene que pagar todo Porque te vuelves Dios en los grupos ¿Sabes quién va a pagar Y todo Hija de toda tu puta Tarde loca Es su mamá Mamita No me quiere El hija De su pinche madre Oye Güera Tu pareja Es güero ¿Veas? Sí Mamita Él está hasta acá Tú estás bien lejos De él ¿Eh? Oye Él no le ve A ninguna mujer Alrededor Güera No anda con nadie ¿Y si me la echas De otra manera? ¿Qué? Yo quiero escuchar Lo que mi ego Quiere escuchar Quiero dramatizar Quiero pelear Quiero estar chingando A la madre Porque a mí Si me la meten Lloro Y si me la sacan Lloro Quiero estar chingando A la madre Estoy frustrada Tengo cara Bájate por el caca Estoy peleando En las peceras Voy parada Y un culero O sea ¿Qué vienes atrás De mi hijo De toda tu puta madre? Bájate Bájate ¿Quién vas a tomar? Andas que te lleva A la verga Y por ahí Te vas a una experiencia Y te dicen Que dos años Sin verga Dos años Sin tener Relaciones Con mi familia Ya estás Aceda De lo que tragas Me sigo Estrabando En un Tazacero De todo Lo que Compañeros Hay cuatro parejas En el grupo Después de que Acaba la junta Se quedan A la hora De los novios Los hijos De toda su puta madre Abajan el grupo De la Y es la verdad Te la envidia Porque tú querías Hacer lo mismo Pero tus putos Prejuicios No te lo permiten Porque agarraste El complejo De la magdalena Después de puta Santa Te espantas De la verga Y te abrazas De los huevos Verdad Veniste a verle El culo A los demás Por eso No te has visto El tuyo Chingas A tu madre No mames Madrena Qué bonito Es estar viendo A los demás Hasta que te dijo Luisa Yala Miento David Silva Porque empezaste A hablar Con una compañera Que ya estaba Grande De edad Ya había pasado Su tiempo ¿Cómo se te olvida? ¿Cómo fuiste En tu juventud? Fíjate Por eso Dios te permite Que tengas errores Para que después No te espantes Hija de tu puta madre Benditos errores Benditos errores Esa es tu parte humana Si así Teniendo errores Te espantas De la verga Y te abrazas De los huevos Imagínate Si no tuvieras errores Le quitas Su lugar a Dios Quítate pendejo Que hago yo Fíjense Pincho Omnipotencia Tienes que estar bien A las vergas De tu puta enfermedad Viendo a las vergas Una eterna Vigilante De tu enfermedad Una eterna Vigilante De tus ideas Compañeros Empiezo a hablar De mis compañeras Y cuatro Pinches relaciones ¿Y qué van a decir? Pues que están En un consultorio De fray Verdad De no culera Aquí estamos Puro podrido Y podrida Si no ¿Qué haces aquí? Hija de tu pete A la religión Para A la maría A la maría Pinche tibia Ni buena puta Ni buena mujer Hijo de su pinche madre Y Dios Aborrece a los mediocres Sáquese a la verga Dios aborrece a los mediocres Sin dicha madre Compañeros Una puta locura Que traes Precisamente Porque no tienes Guía espiritual Precisamente Porque tienes Tres padrinos Poncio Pilato Judas Y Eva Ya los traes Adheridos Eva No comas De esa manzana Y el ego Le dijo Trágate la perra Poncio Pilatos Si no fuera por ellos Yo no me cambiaría De grupo Te lavas las manos No te haces responsable De tu enfermedad Judas Ahorita te quiero Y en segundos Te odio Traicionera nata Por eso me decía Una hijada Ay no Yo no me gustan Las traicioneras Le digo Porque tú eres traicionera A mí no me caen bien Las infieles Tú eres infiel Dices una cosa Haces otra Y piensas otra ¿Por qué no? ¿De qué pinche Fidelidad hablan? ¿Cuándo trataste A tu mujer Como tu esposa? Perro desgraciado ¿Cuándo le dijiste? ¿Terminaste? ¿Cuántos orgasmos viviste? ¿A qué tengo? ¡Venga tu madre! Por eso te espantas De las putas Porque nunca Perdonaste a tu mamá Hijo de tu puta madre ¡Ah! 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 Por eso no podías Ver al hombre Angélica Porque nunca Te buscó tu papá Tus hermanos Te pegaron Roberto Te dejó cojita Que te agarró Puro patadón A Llobargo Le tenías miedo Y a Emilio Le tenías mucho respeto A tu mamá Le tenías miedo Por eso te hiciste adicta A la violencia Por eso te hiciste adicta Al rechazo Por eso te hiciste adicta A la humillación Entre más te humille Un culero Más vas a estar ahí Entre más te rechace Un pendejo Más vas a estar ahí Porque desde el vientre Traes la herida Del rechazo Eres la hija Ya Y estás embarazada Ya en mi modo Fui la hija Octava madrina Yo viví Ese pedo De cuando mi madre Me iba a abortar A Noar Ángel Iniestra En paz descanse Me llevaron Hasta el vientre De mi madre Yo he buscado la ayuda ¿Sabes por qué Busqué la ayuda? Dije yo voy a investigar ¿Por qué catorce anexos? Yo voy a investigar ¿Por qué tantas parejas En mi vida? Y me dijo un padrino Nunca fueron tus parejas ¿Qué no los ves Que estaban enfermos? Somos máquinas humanas No estuvieron capacitados Para conquistarte No estuvieron capacitados Para conquistarte No los ves Pobres güeyes Siempre quieren tener La razón Así van a acabar Desea Felipita Oye Lucas Dime chavo Dicen que tú y yo Imagínate Mi pareja Lo metí a mi casa Bueno ahorita Se siente bien El hijo de su puta Compañeros Lleva 16 años En Alcohólicos Anónimos Gracias al programa Gracias a mi vida espiritual Hoy lo comprendo Porque sabes que En el grupo dice Compañeros ¿A qué acabo de cumplir 16 años? Por eso no me gusta Ir a felicitarlo Porque no me gusta Hablar mentiras Digo ¿A qué te voy a felicitar? Si nunca has tenido Padrino Hijo de tu puta madre ¿Qué te voy a felicitar? Si nunca has sido Un hombre de la casa Hoy nos vemos Nada más cada ocho días Porque así lo decidiste tú Dijiste que ya te ibas Y yo te dije Que Dios te bendiga Tú quisiste nada más Venir cada ocho días Ni modo que entre semana No me den ganas Agüevo que tengo Que buscarme un cabrón ¿Miedo a qué? Si quieres Y si no Lléguenle a la verdad ¿Qué? Sin gole a su madre Lo que no sirve Sin gole a su madre Lo que no sirve ¿A qué? Ni modo que te vais a morir Por un pendejo Dos veces no te puedes morir Y ya estás muerta Al chile madrinas Al chile Todos los trabajos Que he hecho Con mi guía espiritual Me han ayudado A ser segura De mí misma Yo no permito Que un pinche macho Valeverguero Me venga a poner mal Y me vengo Mi viejo Ya sabes ¿Sabes cómo le digo la? Ah, 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 sí Tú tienes la razón Yo la tengo perdida Dice Adia Rulú Le digo No güey Ponerme contigo Es ponerme con un niño De cuatro años Tú nunca creciste Hijo de tu puta madre Nunca has querido madurar Yo te conseguía los trabajos Cara que te mandaba a trabajar No hay trabajo No hay trabajo Está de la boca Yo te ayudaba a buscar los trabajos Yo te enseñaba a vender Perro Barabara Métale la mano Talles y colores Y tú así durmiendo En el diabito De la mercancía Por Dios Madrina ¿Sabes de qué me arrepiento? De haberlo sedado Tantos años ¿Cómo pierdes tu tiempo? En estar cuidando Un muerto fresco ¿Cómo pierdes años De tu vida? Si es que tienes tu vida Por eso me decía Mira Angélica Está bien Que tuviste mucha ignorancia ¿Cuándo vas a vivir tu vida? Por favor Angélica No te quedes a cuidar nietos Cuando nunca supiste educar a los hijos Ahora vas con los nietos Hija de tu puta madre Si no fuiste buena madre Menos vas a ser buena abuela Sácate a la verga A nosotros no nos vengas a engañar Somos campeones de la mentira y de la patria Agüevote Ya te alucinaste Con que tú eres buena Tú eres bueno Chinga tu mayo Se te ve lo perverso en la cara Hijo de tu puta madre Madrina Padrino Yo Yo lo quiero ¿A quién vas a querer Si pesas 82 kilos Hija de tu puta madre? ¿A quién vas a querer Si siempre te has descuidado Perra? ¿Por qué te has aferrado Tanto a ese pendejo? Por tus pinches Complejos de inferioridad Por tu autoestima baja Por tu sentimiento De no pertenencia Por tu pinche herida Del rechazo Y por tu herida Del abandono Te da miedo Volver a vivir El abandono Eso te dice tu ego Porque siempre has estado Abandonada Desde niña Eres solita Cierra tus ojos Sí Padrino ¿Dónde está Angeliquita? En la vecindad Padrino ¿Con quién? Se mete a las casas Padrino Se mete a la casa De Nachita Se mete a la casa De la abuela Cuca Se mete a la casa De Rafaela Se mete a la casa De Lupita Se mete a la casa De Lolita Porque a las dos de la tarde Huele a comida Esa casa Hay una hija única Que se llama Amparito Padrino Cierra tus ojos Para que te puedas Acordar de tus niñas ¿Verdad que desde niña Estás sola? Por eso lee bien El segundo paso Lee bien El segundo paso Vives en la ilusión Más no en la verdad Cuando un padrino Te lleva a la verdad Solamente tu verdad Te va a hacer libre Y cuando vives en la verdad Dejas de estar con un hijo De toda su puta madre Que parece mujer Pinchas comadre Yo nada más pone en la canasta Al hijo de la verdad Porque así era mi padrastro Padrino Luego se ponía a platicar En el sabor Con alguna mujer Y mi mamá Iba quedito Era algo seria mi mamá Llevaba una canasta Y le decía Sigue platicando comadre Era algo seria mi mamá Compañeros Hoy veo a la mamá Que tuve tan chingona Me heredó su temperamento Mi madre y madrina Me heredó su temperamento Siempre le chingó para nosotros Gracias a Dios Mi madre fue prostituta Compañeros De repente se ponía Un abrigo café Se ponía unas pestañas Costizas Éramos muchos Mi padrastro Daba 30 pesos de gasto Desde mi padrastro Veo pendejos a los hombres No puede Yo si puedo Él no puede Yo si puedo Por eso les arrimas todo Ey, ey bebé No te vayas acá Yo te parío Y haces un bebé chula Todo vale verguero Hijo de toda su puta madre Así lo haces tú Así, así Hijo de la chingada Por eso no te quejes Me dice a mi padrino Pues ya déjalo No puedo padrino Ya está cambiando Ya déjalo Compañeros A los cuatro años y medio Hubo una ruptura ¿Sabes qué le dije? Le digo Mira cabrón Ya vivimos en el infierno Diario peleamos tuyo Vete cuando yo no te vea Porque hay un resorte oculto Que es lo mismo Cuando mi madre se salió escondidas Para dejarnos en el internado De madres Vete cuando yo no te vea Porque siento mucha angustia Cuando veo que te vas Aunque sé Que nunca hemos vivido bien Y que nos está llevando la verga Y que parecemos enemigos Siento horrible cuando me dices Ahora sí me muerto No No Pinche vieja comediante Viste comedias desde niña Aprendiste muy bien A donde pagabas 20 centavos Por ver la tele Estaba la comedia de Rubí La señora que te dejaba ver la tele Era alcohólica de casa Ponía el papel de baño aquí Y se metía a la comedia Y tú eras una niña Y hacías lo mismo que la señora Ya viste que haces lo mismo Que los demás Llegas al grupo Y ya quieres ser tu padrino Llegas al grupo Y ya quieres ser tu madrina Pinche mitachandos Por eso al principio Te reprimes Porque quieres estar Recuperada igual que ellos Pero ya ya tienes tus años No mames Tú llevas tres meses Un año Hija de tu puta madre Qué difícil es quitarse Tanta careta Compañeros Me decía mi guía espiritual El día que rescates Tu espíritu Vas a ser una mujer libre Porque el espíritu Es un ser Inmaterial Dotado de razón Compañeros Tengo 21 años Que no pido dinero Prestado A nadie A nadie le debo Un día me dice mi padrino Mira ven Conquerica ¿Para qué quieres un estéreo? No será para competir Con tus vecinas ¿Por qué seguiste Con tu pareja? Porque yo lo hice No se lo voy a dejar Otra culera Yo lo enseñé a vender Yo lo enseñé a bañarse El diario Yo lo enseñé A usar loción Que chinguen Asunpa Que venga otra culera Bien pepa Y se lo lleve ¡No! ¡Alto ese pendejo! ¡Es tuyo! ¡Es mío! ¿Ya viste que lo que te ha roto La madre Son las posesiones? Mis hijos Mi casa Mi grupo Mi padre Mi padre Y no chinga tu madre Todas las posesiones La dependencia La dependencia Te lleva a la carencia Si no trabajas tus carencias Nunca vas a dejar de depender Tu carencia Te lleva a la dependencia Por eso trabajas tus carencias ¿Cuánta falta te hizo tu papá? ¿Cuánta falta te hizo tu mamá? Aquí escribe Angélica Sin papá Y sin mamá No padre No mi mamá Se llamaba Amelia Pero tu pobre madre Nunca pudo hacer el papel de mamá Pobre mujer Porque también padecía una depresión crónica Porque también traía ira congelada Por eso nos trataba así Por eso nadie sabe educar a un hijo ¿Sabes por qué no saben educar a un hijo? Porque nunca han educado su psique Por eso tienes que venir al grupo Que te quedas con tus hijos Si nada más estás chingando la madre Préstame el control Tú no tienes una pantalla La pantalla te tiene a ti Tú no tienes un carro El carro te tiene a ti Tú no tienes una pareja La pareja te tiene a ti Tú no tienes unos hijos Los hijos te tienen a ti Ahí estás toda pijada Pero padre bendito Haciendo oración Padre precioso Que mi hijo se deje de drogar No te va a hacer caso de Dios Mejor dile Ayúdame a aceptar tu voluntad En la vida de mi hijo Ayúdame a aceptar tu voluntad En la vida de mi hijo Si es gay Ayúdame a aceptar lo que es gay Si es lesbiana Ayúdame a aceptar que es lesbiana Si es marihuana Ayúdame a aceptar que es marihuana Ayúdame a aceptar tu voluntad Porque cada uno vino a cumplir Su propio apostolado Pedí cosanos Y me salieron enfermos Hice una carta a Santa Claus Y ni verga me llegó Todo lo que tenías que ver Todo lo que tenías que analizar Quédate con nosotros Quédate con nosotros El día que se rinda tu anarquía Vas a aceptar la voluntad de Dios El día que te canses Hasta que no llegues a la alcanza De que te hartes De estar peleando con un cabrón De estarlo celando Con todas y con todos Bueno, hasta con su padrino Lo celaste, culé ¿No estarás loca? Oye, tu padrino no es gay Te busca mucho a de ser gay Oh, si estás tronada Hija de puta madre ¿No te fuiste a parar dos horas Afuera de un hotel? Aquí se metió Tú lo viste No, pero lo siento Aquí está Dos horas afuera del hotel Argentina Hasta que te cansaste Y dijiste Ya me voy Hijo de su puta Qué difícil es Que te liberes De la obstinación Qué difícil es Que te liberes De tus hábitos Emocionales Encallecidos Ya tienen callo Qué difícil es Que un día te rindas Y digas Yo solo sé Que no sé nada Ustedes tienen la razón Yo la tengo perdida Ya me cansé Ya me cansé Qué putiza Me he dado Perdóname 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 porque te puse Tatuajes Perdóname porque me corté Las venas Perdóname por haberme Arrastrado Por haberme arrastrado Como víbora Hijo de su puta Por haberme arrastrado Como víbora Por sexo Poder Y dinero ¿Cómo me arrastré Como víbora? Por eso el águila Tiene domesticada A la víbora El águila La libertad Del espíritu Tiene domesticada A la víbora Pero tenías Que pasar Por el infierno El estado inferior De tu conciencia Tenías que pasar Por el infierno Para llegar Al reino De los cielos Si no pasas Por el infierno No puedes estar En el reino De los cielos Le decían a Dios Si tú eres Dios ¿Por qué andas Aquí en este mundo? Porque si no paso Por donde mis hermanos Pasaron ¿De qué les voy a hablar? Tú puedes estar En tu trono Ahí descansando Tengo que vivir Como humano Para un día Llegar al espíritu Ay cabrón Por eso tenías Que ser celosa Por eso tenías Que pedir dinero A rédito Por eso perdiste Un departamento Por pagar Y cae De tu puta madre ¿Cómo puedes hablar De amor Si pagas intereses? Perra No mames Ay vas A pagar el rédito Y andas De la verga No estás loca O gente ¿Cómo vas Y regalas Tu dinero? Son adicciones Padrino Adicciones De tu mente Enferma Adicciones E impulsos Por eso no tienes Conciencia El día que tengas Conciencia Y de veras Llegues al amor A tu prójimo Como a ti misma A tu prójimo Que es el espíritu Vas a llegar Al amor a ti Cuando empieces El amor por ti Cuando te canses De estar chingando La madre Vas a buscar la ayuda Padrino ¿Por qué Alego tanto Con mi pareja? Porque lo aprendiste ¿A qué tienes miedo? Porque primero Entra el miedo Luego la ansiedad Y luego la angustia Ya está aquí Vas a vivir Con una Con una Pinche Sobrecarga De miedo Tú no te pones mal Porque tu hijo Sea adicto Tú te pones mal Por la sobrecarga De miedo Tuviste un hermano adicto Te lo mataron En la esquina De donde vives Lo agarraban Cada rato Los agentes Entonces viene El resorte Junto de tu hermano Porque tu hijo No es agresivo Cuando vivas En la verdad Tu verdad Te va a ser libre ¿Por qué Se laza a ese cabrón? ¿Cómo te conquistó? ¿Eh? ¿Cómo te conquistó? ¿Eh? 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 ¿Qué te regaló? ¿Eh? ¿A qué hotel te llevó? ¿Eh? ¿Cada cuándo te da un regalo? ¿Eh? ¿Cada cuándo te lleva a cenar? ¿Eh? Entonces, ¿por qué sufrís? Por la adicción que traes al sufrimiento Comediente El sufrimiento no existe El dolor sí El dolor es la piedra angular Del crecimiento espiritual Cuando aceptas el dolor Dejas de sufrir Nada te pertenece Nada te pertenece Es la idea El pedo no es él Compañeros Compañeros, cuando empiezo a cambiar Me dice mi viejo ¿Qué te metes? Digo, ni el dedo, pendejo Cuando te cansas De ser tu propia amiga Mi pareja es temperamento Melancólico Y yo soy temperamento Colerco sanguíneo ¿Ya conoces tu temperamento? No ¿Conoces tu temperamento? Hay cuatro temperamentos ¿Cuál tienes? A veces tienes poco de los dos Investígate Investígate, perra Deja de andar viendo Dónde anda tu viejo Y con quién te andas Y con quién te andas Chingas a tu madre Hasta vas y le pones crédito Al teléfono para ver Te encanta ver mamadas Mejor ve a ver Qué temperamento soy Qué temperamento Cómo me conozco Qué es el espíritu Quién me rige Por qué soy así Conócete a ti Y conocerás a Dios Dios es verbo Dios vive dentro de ti Ojalá el lector Lo encuentre Compañeros Vives actos de rendiciones Te das cuenta Cómo te dejaste engordar Te das cuenta Que nunca hiciste nada Por tu vida Nunca te paraste a correr Nunca hiciste ejercicio No venías diario a tus juntas Hasta que no te sufríes Y desgraciada el hábito Cuando recaíste Y cuando tuviste Tu despertar espiritual Regresaste al grupo Por la gracia de Dios Y te quedabas A tres juntas Te quité todo Para que lo buscaras en mí Tuve que perder todo Para no perderme yo Regresas al grupo Te avientas tres juntas al día Y empiezas a darle tratamiento A tu enfermedad Ya te habías quedado sin trabajo Pero acuérdate que Dios No se queda con nada En el grupo Te invitaban a comer Eran bien buena onda Angélica Vamos a que comas Andas sin trabajo En el grupo Te cooperaban una séptima Para que tuvieras Una feriecita Todo partido De alcohólicos anónimos Pinche malagradecida Tú que has regresado Perra Si siempre has sido miserable En todo Si viene el aniversario De grupo Y te cambias Unos días de grupo Hija de tu Tocadla tanto por persona Yo no tengo No tengo Por eso nunca vas a tener Allá andas a horre y a horre Como si tuvieras la vida comprada Hija de tu puta madre ¿Cómo te pusiste cuando tu hermano murió? Mi hermano el mayor Tepiteño Pesado No mamadas cabrón ¿Y cuál cabrón? Le da un infarto Dentro de sus discotecas Se le sube la sangre Y ahí queda el cabrón De tanta presión que tenía De todo lo que invertía cabrón ¿Cómo quedó tu hermano? ¿Y cómo le pusieron La peor ropa Al día de su velorio? Y a los quince días Ya andaba Sancho En el cargo de tu hermano Padrino ¿Qué hago? Nada Aprenda perra Padrino Es que me siento de la verga Ese puto anda en el carro De mi hermano Para que no andes Atesorando dinero Tanto dinero Ten un guardadito Pero no tanto Hija de tu pinche madre Mira Tu hermano se fue Y no disfrutó nada Y ahorita anda el Sancho Así Hijo de su No te enojes El pomo que no se lo acabaran Te daba miedo Y mejor no salías a bailar Hasta que te empegabas ¿A qué horas bailas? Hija de tu pinche madre Y cuando me la metes Llévame al hotel Para decirte No me la saques Que me traeré Tengo ganas de gritar Al perro ¿Hasta cuándo vas a vivir tu vida? Lo único que te toca Si tienes pareja Es estar viviendo con el Vente viejo Vamos aquí Vamos allá ¿Qué te quedas con nietos Hija de toda tu pinche madre? ¿Qué te quedas a cuidar Hijos cabrona? Ya tienen canes en el culo Qué difícil compañeros Es independizar Qué difícil es llegar Para las cero dependencias ¿Qué es el espíritu? El aquí Y el ahora El ayer Ya pasó El mañana Es incierto Una idea Que me hizo sufrir Siempre vi que mi pareja Se mantenía joven Me daba envidia y miedo Y si cuando estemos viejos Se ve más joven Se van a pasar de verga Todavía no estaban viejos Y ya estaba sufriendo Todo lo que te trae sufrimiento Por eso vives en la obsidación O en el futuro O en el pasado Y en hoy Se te va de las manos ¿Qué crees? Que hoy tu viejo no regresa Va a tener un accidente Se lo va a llevar la verga ¿Cómo lo vas a tratar? No ¿Qué chingos es tu madre? A huevo que me ando Haciendo pendeja Nada más no vais a andar De pinche hipócrita Me quiero echar a la tumba Con esa Le decía adiós Hipócritas Hijos de la verga Bueno, no decía así Hipócritas Hijos de su puta madre Hipócritas Pinche dualidad De personalidad Dualidad De personalidad Cabrón Ah, decía algo Felipita Hasta que me pude Comunicar con mi pareja Porque no me sabía Comunicar Padrino Hasta un día Que le dije Fueron años Que vivimos de la verga Estamos a tiempo De vivir cosas bonitas Reconquista Yo te voy a ayudar Vente Vamos a ir a la fonda De ahí De ahí De Perú Cuesta Treinta pesos La comida Yo sé que tú eres Remiserable Para darle Pero hoy Te estoy aceptando Hoy no te quiero cambiar Hoy voy a trabajar Conmigo Para aceptarte A ti Hoy no te quiero cambiar Hoy voy a trabajar Conmigo Para aceptarte A ti Hoy entiendo Que te da miedo Gastar dinero Pobre cabrón Pon algo Y yo pongo Lo otro Pero llévame A cenar Cómprate unas Holes Cada dos cuadras Caldea No que te subes Y te pesas Me agarras de báscula Hijo de La excursión Lo vi Lo vi Como se metía Al mar Todo tembloroso Es demasiado inseguro Demasiado temeroso Transmítenle fe Tú puedes Miequito Échale ganas Hoy me dicen Gracias 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 Tengo un trabajo seguro Por ti No falto a mi trabajo Me enseñaste Muchas cosas Pero no importa Que me veas como mamá Me tocó este papel Hijo De tu tampón Pero ya lo acepté Que Dios te bendiga Donde quiera que estés Donde quiera No me gusta el celular Que me esclaviza Cuidado Y hable por teléfono Y me diga Que está en el banco Porque no se oye Ni un ruido No está en el banco Está en el hotel ¿Dónde andas? Estoy en el banco Con mi hermano A ver Pásame a tu hermano No te lo voy a pasar Acuérdate Que mi hermano Es cristiano Y se espanta mucho De como eres tú Pues para que chingue A su madre Pinche cristiano De cagada Me vale ver Compañeros Es la idea Eres adicta A estar chingando La madre El ego te manipula Para que tú sufras El ego te mantiene En el infierno El espíritu no El espíritu Es una maravilla Compañeros Vuelve a ser La niña de cinco años La niña que no pensaba Ni en el futuro Ni en el pasado La niña Que era feliz La niña Que podía jugar La niña Que se atrevía A hacer cosas Atrévete 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 A ir a jugar Básquetbol Atrévete A bailar Atrévete Atrévete A bajar de peso Atrévete ¿Cuánto tiempo Si tú que estás en el grupo Vives en el remordimiento Hazlo en el arrepentimiento ¿Tú crees que se va a arrepentir ¿De qué? Si nunca ha tenido conciencia Pinche muerto fresco ¿Tú crees que tu hijo Va a cambiar? Jamás Cambia tú Suéltalo Y déjalo que funde Suéltalo Va a tener que vivir Lo que tenga que vivir Deja Que viva Su propio apostolado Qué difícil Compañeros Qué difícil Es aceptarlo Pero lo he dejado Compañeros Gracias a Dios Yo ando en mi servicio Yo ando en mi apostolado Ir a compartir Traigo mi problema De mis asentaderas Que ustedes ya saben Por haberme puesto Aceite mineral A mí la vanidad Sí me esclavizó A mí la vanidad Sí me puso En mi puta madre Por competir Porque nadie Me alimentó Mi autoestima Por eso es un taller De autoestima Me decía mi guía espiritual Lo primero que vamos a hacer Es un taller De autoestima Tu valía personal ¿Qué piensas de ti? Porque estoy gorda Chaparra Y fea ¿Qué talla eras De pantalón Cuando ibas En primero de secundaria? Un pantalón verde Y una busita negra Talla 30 Uy Qué gorda estabas Hija de tu puta madre ¿Ves? ¿Ves qué es la idea? ¿Cuándo estuviste gorda? ¿Cómo te decían? Luchadora sin calzones Lady Bob Y Ramona Porque uno de los polivoces Decía La Ramona Se nos fue con el hijo Del cartero Se ponía unas Trenzas postizas Y un rebozo Uno de los polivoces Cantaba esa canción Y mis hermanas Me decían Ramona Mi mamá me compró Un brasier De talle largo Azul con rosa Cuando yo tenía 14 años Mi mente generó Que cuando me fui a acostar Con el que le entregué Mi virginidad Que me ha de haber rechazado Cuando me quité El brasier De talle largo Y por eso me dijo Al otro día Que él no quería pedos O sea Todo lo pienso por mí Estoy bien pendeja No Él tenía su novia oficial A huevo Tú quieres ser La muñeca Del pastel A huevo Quieres ser La única A huevo Quieres ser La protagónica Por eso Te va a llevar La verga ¿Por qué no le pides A Dios Ser la número cuatro? ¿Por qué a huevo Quieres ser La número uno? Tu pareja No es que sea malo Nadie le dio amor Nadie le enseñó a amar Nadie le enseñó A hablar bonito ¿No ves que? Ta, 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 ta Ta, ta, mudea Y no es porque sea burla Compañeros Es la verdad Por eso el día de hoy Le digo Te amo viejo De veras No te metes nada Gracias por estar conmigo Porque no cualquiera Vive conmigo Y mi padrino Me dijo Angélica Quiero que te vayas A vivir sola ¿Para qué padrino? Para que te conozcas No te conoces Y como vives Con los demás Buscas a los demás Culpable De tus estados emocionales Tu enfermedad Es del alma Ya todo lo traes Aprendido Todo es el alma Es el resorte oculto El ocultismo Compañeros Cuando me fui Al primer abandono Al internado De madres Me dijo Mi espiritual Si tú no rescatas Angeliquita Nadie la va a rescatar ¿Por qué padrino? Porque vivimos En un mundo Cundido Cundido De egoísmo Nadie no está capacitado Para rescatarte Rescátate tú Nadie te va a poder Dar amor El que tú no te des Por amor No te metas En lo que no te importa Entonces anda de culero Es su pito Y es su lengua No te pide nada Prestado Perra ¿Por qué sufres? 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 Reprimidita Por eso no puedes ver A las putas Porque en el fondo Quisiera ser como ellas Así Por donde quieras Por eso tú nunca Has sido tú Pendeja El día que quieras Ser tú Valiéndote madre Lo que los demás Digan ¿Te vale madre? Deja que los muertos Entierren a sus muertos Deja que los muertos Entierren a sus muertos Ser tú Libre Valiéndote Verga Tu manera de hablar Una vez un pendejo me decía Ay cambia tu léxico Le voy a chingar a tu madre Padre No quisiera cambiar de ideas No de léxico Le digo Por eso tienes un chingo De enfermedades Por pinche reprimido Le digo Tú eres re bueno No dices groserías Pero las piensas Te quieres Parchar a tu hijastra Hijo de tu puta madre Pero que eso no nos hablas Vergo Yo soy el peranata Soy genuina Me vale verga Pero soy genuina Yo las pienso Y las digo El día que soñé a mi hijo Que tuve relaciones con él Subí a tribuna Y me dije Compañeros Ando de la verga Me soñé Aventándome en palo conmigo Me da miedo Hijo de su puta madre Lo tuve que hablar Y se salió por ahí Una compañera bien mal Y le fue alcanzando Le digo ¿Por qué te sales hermana? Dice Tú ya estás muy mal Le digo ¿Y por qué nunca has dejado Que tu vida Que tu hijo haga su vida? Y ya tiene 40 años ¿No será que te reflejas Tica de toda tu puta madre? Estás loca Loca Siempre has estado loca Le digo Pues por eso estoy en un grupo Oculera Si estuviera sana No estuviera en un grupo Yo estoy podrida de aquí Y aquí estamos los podridos Y las podridas Sáncate la verga Nadie somos buenitos Aunque también traigamos Tres rosarios Chinga tu madre No cabrón ¿Sabes para qué queremos ser buenos? Para quitarle su lugar a Dios Da lo mejor de ti Da tu séptima Nunca te vas a quedar sin mi madre Ayuda al que puedas Lo que haga tu mano derecha Que no lo sepa la izquierda Cuando vi que mi hermana Estaba bien mal económicamente ¿Cómo puedes juzgarla? ¿Cómo puedes juzgarla? Ay, ¿para qué se juntó Con ese culero Que era casado del grupo? Cállate perra Mejor ayúdala Y si la vas a ayudar Cállate Hija de tu puta madre Porque si ayudas Y empiezas a hablar Ya no te valió Perra Ayúdala Y sin esperar Esperar nada cambio Te va a traicionar Y va a hablar de ti Pero tú ya hiciste Lo que tenías que hacer Para enriquecer tu espíritu Afloja Y a la pucha miserable De cabrón No No Por eso no traes vida Por eso no traes energía Compañeros A pesar de que me pongo Bien mala De lo de mis asentaderas Aquí estoy con ustedes Y ahorita traigo una bola Veníamos en el autobús Compañeros Traigo una bola Bien cabrón Pero vine a compartir Y mañana el sábado Voy a Puebla Y ando en chinga Si supieran lo que traigo Mis asentaderas Llevo nueve operaciones Pero no le fallo aquí Y cada domingo Que yo descanse Que no vaya a compartir Me voy a bailar tres horas Y de lunes a viernes Me voy a mi zumba Hago un chingo de cosas Compañeros Me metí a estudiar secretariado A los 33 años de edad Me metí a estudiar Mi secundaria para adultos Ahí está mi certificado Compañeros Me encanta Me metí a un taller del café Ando investigando Gracias Dios A donde quiera que voy A mis teforochitos Que sigo hablando Porque quien sabe Que Dios no me permita Regresar ahí Pero la vida es cabrón Nunca te sientas diferente A los demás Eres una más Eres una más En el grupo Deja de creerte La madrina Hija de tu puta madre Te vas a perder En el ego Desea algo Felipita Pinches líderes Como acabo ese pinche líder Por nunca dejar el poder Acabo loquito Hijo de su puta madre Por eso digo No más loca De lo que estoy No Hijo de su puta madre No compañeros Esa es la espiritualidad Lo que haga tu mano derecha Que no lo sepa A la izquierda Haz loca Nada te pertenece Nada es tuyo Lo que le des a la vida La vida te lo va a dar Si supieran Cómo me han robado Mi hijo Y prefiero que me robe a mí A que roben la calle Porque no me gustaría Que me lo mataran La madrina Y me ha robado De a de veras Es adicto compañeros Yo tenía mi mercancía Y todo Me ha robado mercancía Me ha robado dinero Al día de hoy Tengo que pagar Diablos Que les piden Vacíos Préstame tu diablo Mi terror Se va a cambiar de casa Y no quiere pagar mudanza Me avienta a mi cabrón Y ahí me prestan el diablo Y cuando paso Muelita mi diablo Cuál diablo Cuánto es de tu diablo Muelita Yo te lo pago Hijo de eso Ve todo lo que vivo Padrino Pero si viviera En el ego Ay mi hijo Estuviera toda Con cara de huelecaca Ya toda enferma No Afloja El dinero es energía Así como das Y te regresa ¿Para qué atesoras? Necesitas 40 abrazos al día ¿A quién abrazas? Me emputa Cuando te hacen así Sáquense Usted por abrazar Esta vale verga Así Sáquense a la verga A mí abráceme bien Hijo de toda Su puta madre Yo a mis peporochos Abrázame bien Ojalá y me pasen Los piojos Para que nunca se me olvide Que traje piojos blancos Para que nunca se te olvide De dónde vienes Por eso no nos hables De Dios Mejor háblanos de ti Porque cualquiera Habla de Dios Pero no cualquiera Está con Dios Entonces compañeros La vida me ha puesto En mi lugar A través de lo que traigo En mis asentaderas A través de tener Un hijo adicto Compañeros Mi hijo Mi espejo Mi hijo Mi espejo Mis nueras Mi espejo Por eso la prefiero Querer a mi nuera Me dijo Mi guía espiritual No sea que te mueras ¿Y quién va a ver Por tu bebé chon? ¿Quién va a ver Por tu bebé chon? A la nuera La primer nuera ¿Sabes por qué La juzgabas? Porque se parece a ti Pinche vieja berijona Y mira a este pendejo Mandilón Lavando los trastes Hijo de su puta madre Y si tú eras igual Los primer huevos Que le hiciste A Mario de la Merced Te dijo tu cuñada Oye cuñada La chacha ¿Son huevos Estrellados O son huevos ahogados Porque tienen mucho aceite Hijo de su madre No sabías hacer un huevo Cabrona Y ahora te espantas Hija de tu puta madre Fíjate padrino Siempre estoy juzgando A la nuera Y yo me parezco a ellas Porque tu hijo Busca una igualita A su mamá Tu hija busca Uno igualito A su papá ¡Oh, qué de perra! Lo que no puedes ver En tu casita Lo has de tener Lo que no puedes ver En tu casita Lo has de tener Por eso ríndete Ríndete Este día Íncate y dile a Dios Ayúdame a rendirme Ya me cansé de pelear Este día te avientes Un agasajo rico Que si tienes tu pareja Avientale la patita Ahorita Antes de que lleguen A su casa Váyanse caldeando Vivan la vida Que no salga tu ego Que chingas madre Si lo empiezo A besar Me va a ver La cara de pendeja Pendeja estás Por no hacer Lo que tu espíritu Quiere que hagas A lo mejor Es el último día De tu vida No tenemos la vida Comprada Compañeros Apenas hace unos días Fui al milorio De mi mejor amigo Y ustedes lo hubieran visto Siempre estuvo bien Era marihuanito Pero siempre estaba bien O sea nunca lo vi enfermo Y de repente sacó su puesto Fue al baño el domingo El domingo fue Fue al baño Y ahí en el baño quedó Un infarto Compañeros Esa es la vida El suegro de mi hermana Acabó de comer Sus hijas se fueron a Él se fue a acostar Se paró de la mesa Acabó de comer Se fue a acostar Y se oyó Esa es la vida Y tú siempre te la estás Haciendo de apego Y siempre te estás Acordando De los errores De tu pareja Y te acuerdas Pulero Cuando anduviste Con la de las Anduviste con la de las Trenzas Ya hija de tu pinche madre Te enamoraste más de ella Tú que Con la cancha lesbiana Reprimida Y hija de tu puta madre Ya para de mamar Cabrona Entonces compañeros Aprendes a vivir En la tilla y en la hora Vas apaciguando Tus pinches Mister gay Todos tus pinches Monstritos que traes Compañeros Te cansas Te cansas Cuando vives en el espíritu Ya ni te gusta alegar Te lo juro A veces llega El compañero De repente Que llega sábado Domingo Que me va a ver Y lo veo Que trae ganas de pelear Y me salgo tantito Y digo Quédate con tu enfermedad O cuando empieza a chinar Le digo No, no, no Tú tienes la razón Yo la tengo perdida Calladita Me veo más bonita A alegar contigo Son varias horas Y toda mi energía La deposito en ti Y hoy tengo que cuidar Mi energía Hoy tengo que cuidar Mi energía Madrina Porque yo ando en chinga Comparto Hago muchas cosas Compañeros Hoy con mi pareja Me encanta Como sexamos Compañeros Porque no hacemos El amor Todavía les cuesta un pedo Para conocer el amor Pero sexamos Tan rico Compañeros Que me quedo bien dormida Y les digo Ya nada más Sóbame para dormirme Y me quedo bien Getona Compañeros Al otro día Les digo a todos Buenos días ¿Quieres tener una vieja tranquila Y no le das carne De chinga tu madre? ¿Quieres tener una vieja tranquila Y no te la llevas ni al cine? ¿No te la llevas ni al hotel? ¿No te la llevas ni a comer? Bueno Ni siquiera tomar un café Bueno Que se vayan a sentar al parque A una banquita Y le compres una paleta Si no tienes más Viejita ¿Cómo te sientes? Viejita ¿Cómo estás? Viejo ¿Cómo te fue tu trabajo? ¿Quién convive así? Siempre estamos peleando Madrina Porque fue lo que nos enseñaron Decía Karyun Desaprende Lo aprendido Ese Karyun Siempre nos dijo Desaprende Lo aprendido Vive un acto De rendición Diario Yo solo sé Que no sé nada El día de hoy No quiero pelear Me cansé de ser Mi propia enemiga No quiero tener La razón Compañeros La tengo perdida Soy una más En el grupo Soy una más En la vida Hoy no quiero decirle A los demás Cómo es Ni siquiera en mi casa En mi casa También soy una más Compañeros Voy muy poco A ver a mi hija A mis nietecitas Mis nietecitas Me adoran Les digo La mayor Me puse la grande A la otra Le digo La bombones La bombones Ya tiene 18 años La mayor Ya tiene 22 Compañeros La llevé Al compartimiento Me escuchó Mi compartimiento No están tan enfermas Como yo Le encantó El compartimiento Abuelita Qué bonito Compartiste Si a poco Entonces compañeros El día de hoy Le doy gracias a Dios De estar en Alcohólicos Anónimos De estar 21 años En el Gran Tenostitran 21 años En el Gran Tenostitran Donde me enseñaron Donde me enseñaron A que conociera La espiritualidad A donde siempre Le pegaron a mi ego Y nunca me dieron la razón En ese gran grupo El padrino Luis Ayala Mario Zeta Luciano Cuántos padrinos Nunca me dieron la razón Compañeros Yo subía Y les decía Compañeros Dice el tercer paso Y subía el bolillo Que ese cabrón Me caía más gordo Porque era un pinche recaído Pero cada rato Me daban la madre Y decía Qué pendeja Cómo dice el tercer paso Mejor dime Cómo dices tú Hija de tu puta madre Y yo decía No estaré voliéndome Más loca Con esto Nunca me dieron la razón Padrino Pero por eso Conocí la Conocí la espiritualidad Con los pies en la tierra Con los pies en la tierra Compañeros El día de hoy Quiero decirles a todos Que todos tienen la razón Compañeros Soy una más Gracias Gracias por invitarme A compartir Padrino Gracias por acompañarme Felipita Gracias porque a veces También me soportas Mis estados emocionales Que son de un rato Pero me lo soportas Cabrón Entonces compañeros Qué difícil es estar Dos alcohólicas Dos alcohólicos Juntos cabrón Imagínense compañeros En el consultorio De Fray Bernardino Hijo de su pinche madre Pero de alguna otra manera Eso fue mi apostolado Compas Gracias Gracias que Dios Me otorgó ese apostolado Hoy mi hijo Tiene un apostolado Y sé que se va a hacer La voluntad de Dios Prepárate para lo peor Esperándolo mejor Prepárate para lo peor Esperándolo mejor Por eso el día de hoy Te entrego en tus manos A mi hijo Porque tú vas a hacer Por mi hijo Lo que yo no puedo hacer Que Dios los bendiga Y felices bendicados Gracias por ver el día de hoy